Hay vista que tumban poco Y la tuya no es muy buena Tu mirada no es serena Siempre miras como un loco Si me miras me equivoco Tu vista si tumba coco Cambia la vista, mira pa' allá Hay vista que tumban poco Hay vista que tumban poco Pero que coco negrana yo tengo contigo Hay vista que tumban poco Que tu mirada no es serena Hay vista que tumban poco Siempre miras como un loco Hay vista que tumban poco A mi que sabe esa hembra me vuelve loco Hay vista que tumban poco Es un coco lo que tengo contigo Música Hay vista que tumban poco Cambia la vista que me vuelvo loco Hay vista que tumban poco Vamos a romper ese coco Hay vista que tumban poco Con fuerza así Con fuerza así Hay compañero Música Cuida Eduardo Con esa vista que te tumban Agua y coco Agua y coco De buena aventura Colombia Música 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 Hay vista que tumban poco Y la escaleña Si que me vuelve loco Hay vista que tumban poco Cuida de lo que es así Te rompe el coco Hay vista que tumban poco Ese coco Cuenta con corioco Música 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 Gracias por ver el video.